Llegó Navidad y puedes ganarte 5 mil pesos en este canal, simple, da like, comenta y no olvides suscribirte a este canal y descargar mi aplicación Luigni Corporan App, hazlo ahora mismo y puedes ser el ganador. Bienvenidos a un nuevo Fuera de Cabina desde el canal oficial de Luigni Corporan, por aquí se encuentra el equipo del show de Luigni, todos los días de 7 a 9 de la mañana por Power 103.7 y KB 94.7, bienvenidos compañeros, Luigni Corporan, tan tenso, tan tenso, tú no estás tenso, tú estás ready. No, yo estoy normal, fuera de cabina donde a mí no me toca hacer la entrevista, sino que me entrevistan a mí. Y tú estás preparado para las preguntas, esto no es ni que en qué colegio tú estudiaste, nada de eso. Lo que ustedes quieran, creo que es la primera vez que yo hablaría full de todo lo que ustedes me preguntan sin pelo en la lengua. La verdad y nada más que la verdad, así que tienes que levantar la mano derecha y hacer tu juramento de que vas a decir la verdad, absolutamente la verdad. Puro decir la verdad y solamente la verdad. Ahí está. Recuerden suscribirse a este canal, darle like y compartir. Primera pregunta. Si estuviera en tu poder el día de hoy, continuar en 1104.5, ¿estarías allá? No. ¿Por qué? Bueno, porque hay ciclos en la vida que se cierran y entiendo que si se dio eso, de que yo saliera, se dio en una ocasión, lo pensé, retorné y se dio en esta nueva oportunidad de ya no estar en la empresa. Entiendo que lo correcto era de que yo saliera y por eso se dio. Estoy muy agradecido con los propietarios de esa empresa, pero entiendo que mi ciclo allá se cumplió, por lo menos en esta etapa. Mira qué bien, ok. Richard Hernández, ayúdame. Bueno, yo me voy también con una preguntita así como que fuerte, porque ya que Yari se entró fuerte, yo también me voy por la misma posición. ¿Qué debe hacer Santiago Matías para tú ganarte el respeto de él? ¿Pero el respeto en quién? ¿En el negocio? En el negocio, en lo personal, en todo el sentido de la palabra. ¿Él tiene mi respeto en el negocio? No parece así. Sí, claro, porque cada vez que yo hablo de él tengo que decir que él es realmente, a nivel de creación de contenido, el número uno. A nivel como persona, lo perdió por cosas que sucedieron, pero entiendo que para eso hay que agotar un tiempo. Como digo, yo no soy enemigo de él, simplemente nos alejamos, pero estamos vivos y cuando uno está vivo, pueden pasar muchísimas cosas. Uno no va a durar la vida entera. No, no, claro que no. No te digo que seamos los mejores amigos de nuevo, pero vamos a ver qué pasa con el tiempo. No estoy cerrado, realmente, quizá en un futuro tener un acercamiento con él, porque no soy enemigo de él. Qué lindo. Casi estaba llorando. No, no, yo no creo en nada de eso y ya. De las entrevistas que le has hecho a los artistas, yo sé de varias entrevistas que ha tenido situación con un artista que le has querido terminar antes de tiempo. ¿Puedes hacerle una de esas historias de una entrevista que has hecho? O sea, tú, un one-two, o sea, solamente tú y un artista que tú has querido terminar la entrevista antes de tiempo. Terminarla no, porque al final yo sé cuándo la entrevista va tomando el fin, pero sí tuve una situación hace muchos años con Don Miguelo. La primera entrevista que hice es que él se paró de la silla y él se fue y pasaron como un minuto y él volvió y entró y me dijo, mira, vamos a terminarla. Él me puso una condición, en ese momento yo rompí la condición, que entiendo que fue una falta de respeto. Quizá la madurez de Don Miguelo entendió de, coño, el muchacho, yo era muy nuevo, volvió y me dijo, mira, lo hiciste mal, no me gustó eso, porque fue lo primero que te dijimos. Y él se sentó en ese momento. Si yo pude haber evitado no hacer la pregunta, quizá preferiría, porque en ese momento, aunque eso no ocurrió mucho, yo sé que me afectó con el mismo equipo de él. Como que dijeron, coño, vinimos, tú sabes, no me gustó que tú hicieras eso, más cuando él mismo me dijo que te diga, que ese tema no lo preguntara y creo que fue una falta de respeto. ¿Y la pregunta cuál fue? Hablarle de Amenazi, cuando acababa de Amenazi terminar lo del Soberano, que no le dio una felicitación, que Don Miguelo no quería hablar de eso. Y me dieron una exclusiva terminando eso y lógicamente yo traté de aprovechar. Miguelo cuando viera a venir se acuerda de eso. Ok, el show de Luis Nicol Porano está compuesto por Richard, Yaritza, Eduard Familia, Fogón y yo. Si tú tuvieras que arriesgar dos personas y darle de vaca, ¿cuáles serían? Y la verdad, si tú tienes que sacar dos personas obligadas de ahí, ¿cuáles serían? Yo estoy muy segura que yo no puedo estar ahí. Y bueno, sacarla de poderla poner en otro proyecto. Que no trabaje, ya. No, 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 pero conmigo en el proyecto del show. En el proyecto del show. No contigo en nada. No puedo trabajar conmigo. Claro, claro. No, pero yo te lo voy a hacer fácil. Yo lo voy a poner por lo que yo entiendo que le está yendo más bien quizá fuera del show. Dale. Tú. Porque a ti te está yendo bien y yo sé, yo veo los números que tú manejas. O sea, tú me dices si no hay otra alternativa. Ajá. En el caso tuyo, yo tomaría la decisión y ahí me pongo también al mismo Richard. O que son gente que están trabajando, gracias a Dios le han abierto mucha puerta en el negocio. Richard tiene varios programas, en tu canal de YouTube te va durísimo, que yo evito los números. Pero, espero que la vida nunca me ponga en esa encrucijada. Porque cuando me ha tocado tomar decisiones, uno lo piensa mucho. Y yo soy de lo que se hace muy amigo de los colaboradores. Que a veces entiendo que es mal, pero es mi forma. Entonces, la misma línea de Axel, si Santiago Matías quisiera llevar otro talento tuyo del show de luna, ¿quién sería? No, es que yo no sé. Hay que ver a quién le gusta. Tú conoces a Santiago. Si Santiago hoy le da por el show y se quiere llevar un talento tuyo, ¿a quién se llevaría? Es que yo no, eso es, no podría decirte a quién él. Ahora, yo sí sé de gente que él me ha hablado, o me ha martilló mucho, que por ese actuar de él, yo podría entender quién a él le interesa, llevárselo en un momento, por eso le interesaba. Por ejemplo, había un talento que él me hablaba mucho, fulano, sácala. Porque quizá le da piña. En ese momento, yo podría pensar que quizá él se pudiera que le lleve a Fogón, porque Fogón le da mucha piña y le da mucho fuego, ¿entiendes? Y en el caso de Eduardo Familia, que fue cercano a ellos también, entiendo que en algún momento él podía tener un tipo de acercamiento. Un marzo o abril, por ahí. Ok, ok, ok. Vuelvo nuevamente a algunas preguntas. Pero suelta, que lo noto. No, 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 no. Yo le dije que yo no le pongo de atención. Te estamos viendo a través de YouTube, lo siento, Lento. Yo le dije una entrevista abierta. El problema es que... Pero espérate. Pero no es el sexo que vamos a hablar. Si alguien no sale del elenco después de esta entrevista, fue por una pregunta. Fue por una pregunta. A diario vemos de que hay muchísimos talentos, hay muchísimas plataformas que están haciendo relativamente casi lo mismo, tocando entretenimiento por las cuatro esquinas. ¿En algún momento te has sentido o has sentido que la plataforma de Luini Corporan ha estado amenazada por algún proyecto? No te diría amenazada, pero hay una competencia muy fuerte a nivel de creación de contenido y para nadie es un secreto que el que se queda durmiendo se lo lleva a la corriente. Van a llegar 10.000 proyectos. Yo no soy nuevo en esto. Tenemos un aproximado de siete años ya creación de contenido, porque el que me conoce sabe que fuera de todo esto, yo hice mi base en la radio. Amenazado, amenazado no. Pero cuando hay tanta gente haciendo un buen trabajo y dando mucho palo, tú tienes que ponerte la pila, ¿entiendes? Y utiliza los recursos que tú tienes, fulano es amigo mío, fulanito es un artista que da números, una figura, llámalo, llévalo a tu show y de cierta manera trata de reforzar, que es lo que yo he tratado de hacer en los últimos meses, tanto en el show como en mi plataforma, cambio, la cabina, tecnología y demás, porque entiendo que la competencia está buena y yo no voy a hacer un palomo, un estúpido, un parigüayo de quedarme atrás y no ponerme a la vanguardia del tiempo. Entonces tú dices que no tú estamos lentes, pero tu respuesta está bien político, bien demariador. Político, bien demariador. Es que a mí ninguna plataforma nueva me ha hecho amenaza, porque al final ellos están haciendo su número y se están abogando su dinero y yo sigo facturando lo mismo o facturando más. Al final están trabajando ellos y yo me estoy buscando. Ok, ok. Si naces otra vez y te hubiera tocado ser mujer, ¿qué comunicadora de la República Dominicana hubieras querido ser? Si hubieras nacido, si naces mujer. ¿Y por qué? Comunicadora. Va a chocar mis respuestas, pero a Amelia le canta. ¿Te hubiera gustado ser a Amelia? Porque a Amelia no le importa lo que diga la gente y no le importa los límites que le han puesto, que le han puesto un nicho de que es bruta, que es esto, y al final ella está dando el resultado. O sea, te hablo de actualmente. Hay muchas comunicadoras de muchos años que tienen un perfil que mucha gente lo quiere ser, pero en mi caso, como tengo ya otra visión más amplia del negocio, yo te menciono a Amelia Alcántara. Sí me hubiera preparado un poquito más, es lo que te digo, pero tiene gracia lo que haces, engancha de una vez con el público y en el programa que está, es prácticamente la figura principal sin ella ser propietaria de ese show. O sea, por algo lo está haciendo, la gente la quiere y conecta con ella fácil. ¿Hubiéramos tenido una relación? ¿Cómo? Claro. ¿Cómo así? Bueno, si hubiera sido Amelia. Ok, ok. Luis, ¿a qué artista tú no le harías una entrevista ni que te pague? No, yo a todo el mundo. O sea, no hay nadie que te pague, te guarda 50. Yo a todo el mundo le hago una entrevista. ¿Tú dices que le haría? Que no le haría. ¿Que no le haría? No, 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 te me siento. No, hay gente que yo no lo he entrevistado porque entiendo que no es el momento. Yo no he dicho que no lo voy a entrevistar nunca, sino que no lo he entrevistado porque no ha sido el momento. ¿Con quién te ha pasado? ¿Con quién me ha pasado? ¿Con quién te ha pasado eso? Con eso me ha pasado... Con un artista que Richard me habló de él. Yo soy una persona de muchas... De como cuando la cosa me dé pa' eso. Algo que yo tengo malo, que lo voy a confesar, a mí no me gusta que me pullen mismo con lo mismo. Si yo dije una cosa hoy y me lo repite ella, me lo pide tú, entonces yo me tranco. Eso es malo, porque al final tú tienes que ser ahí. Con un artista que no es urbano, me pasó eso, que públicamente le pido una disculpa si él se ha sentido ofendido, que yo no he querido entrevistarlo, simplemente que no he tenido la vibra. Artista que a nivel personal tú sientes que te hirió. Yo sé que a ti pocas cosas te afectan, pero que te haya pasado alguna situación, ya sea redes, ya sea en la misma entrevista, no sé, por algo que cuadraron y te dejo esperando, que te ha herido, que te ha afectado a nivel personal. El único artista que ha llegado a hacer algo que en algún momento me dolió fue Lapis Unciente. ¿Por qué? Porque yo ha sido un tigre que se entregó por Lapis en todos los sentidos, me tiré pilas de gente en contra por defenderlo, incluso cuando la gente entendía que él no tenía la razón. Y una vez yo hice un comentario y él lo malinterpretó y él me puso en la esquina de todo el que lo atacaba, siendo yo quizá el que lo defendía, que él dijo, todo estos comunicadores de mierda y en ese momento me dolió, pero no le respondí ni le dije nada y luego nos arreglamos. Esa ha sido la única situación que yo he tenido con Lapis y ha sido como lo que me dolió, no porque él dijo un disparate, pero fue como que todo el mundo me cayó arriba, sigue lambiendo, sigue haciéndole defendiendo y mira cómo te trató. Pero ustedes tuvieron un encuentro, tú y Lapis siguen teniendo una relación actualmente a pesar de que él te dio dos entrevistas. No, que yo tengo que no hablo con Lapis más de dos años, un año y pico, así de hablar, de un saludo, un hola por redes sí, pero de hablar y hablar no. Lapis yo no tengo relación con él en ningún sentido, por eso quizá han notado que hay cosas de las que él ha hecho que yo mejor me reservo, no emito mi opinión ni tampoco le doy seguimiento porque no, preferí quitar guardarme, pero no tenemos relación de amistad ni de un hola cordial y no me acuerdo la última vez que hablé con él realmente. Bueno, a propósito del tema que toca Yaritza, en esa ocasión tuviste quizás esa vibra con Lapis Consciente, pero tú entiendes que hay artistas que han sido mal agradecidos contigo en el sentido de que tú lo has apoyado pero como que no te agradecen hoy en día ese apoyo, no te agradecen esa manifestación que tú quizás has hecho de ellos, ese comentario. No diría mal agradecido porque a mí no tiene nadie que agradecerme, yo hice mi trabajo pero sí me hubiera gustado que otros artistas me den un trato más bacán. ¿Por ejemplo? Yailin. ¿Qué Yailin? Yailin era mi amiga y digo era porque tengo mucho que no hablo con ella y yo me la jodí mucho por ella, anteataque del público cuando comenzó su relación y en el caso de ella me molestó un poquito porque ella era amiga mía. ¿Tú la considerabas tu amiga? Bueno, yo hablábamos mucho y ella de cierta manera en situaciones difíciles cuando tuvo accidentes hablábamos como tú estabas, o sea, una relación de amistad quizás limitada porque no éramos amigas. Pero, pero, pero Luini, ¿hasta dónde era el límite de esa amistad? ¿En alguna oportunidad tuviste, diríamos, valga la redundancia la oportunidad de apoyarla económicamente, de apoyarla con sus canciones? Económicamente no, pero sí le di mucho consejo. Cuando ella comenzó había situaciones, por ejemplo, ella tuvo una situación con una demanda, a mí me llegó esa persona a contactar queriéndome dar los detalles y yo le dije a Jailín, ¿qué es lo que? Mira, me escribieron, ah, no, 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 ayúdame ahí, por favor, no saques eso al aire, voy para allá mañana a aclarar eso, pero por favor, no hable de eso. Ella no fue a aclarar nada, pero yo no hable de eso. Al tiempo si ella fue hizo una entrevista chula, pero entiendo que así como yo fui bacano con ella, cuando ella comenzó en el momento de éxito ella debió ser un ching bacana conmigo. A mí no me molesta que tú hayas dado 10.000 entrevistas porque al final yo no soy quizás lo que tu equipo de trabajo y tu gente busca actualmente, pero sí me molestó y en el caso de ella hay cosas que yo después sentado la pienso, las entiendo, ella es un proyecto que no lo maneja totalmente ella y tiene un equipo de trabajo nuevo, pero entiendo que en otro momento se pueda dar una entrevista, le deseo éxito con su embarazo y con su matrimonio y que todo lo que ella está logrando al final lo que la apoyamos vimos el potencial que es que tiene talento. Simplemente que se ponga un chismó para la música. Es un consejo para ella. Cuando Brea decide irse a los Estados Unidos que deja la emisora mortal, ahí mismo comienza tu enganche con el público en las tardes. Mucha gente usó, te tildó de que tú te aprovechaste del público que dejó Brea en esa franja del horario. ¿Realmente tú te aprovechaste de ese público o tú comenzaste a crear tu público en base a tu figura en la emisora donde estabas anterior? Bueno, si lo aproveché yo, ¿dónde están los demás locutores que se pegaron y se convirtieron en número uno? Yo estaba cerca de ti, yo creo que eso empezó antes. Mi pegada comenzó antes de Brea irse al país. Lo que pasa es que cuando él se va, la gente comienza a destacarla más. Destacarla porque ya de cierta manera en las radios no había una competencia. Pero lo mismo que está pasando con otra plataforma y conmigo era lo mismo que iba a pasar si Brea se quedaba. Mi éxito no fue porque Brea se fue, mi éxito fue porque yo me puse y yo me olvidé de todo el mundo y yo trabajé para mí. Toda la gente que puede decir eso, Luis ni se pegó por esto, fácil, ¿y por qué no te pegaste tú? Tú seguiste en el país, tú no llegaste a ser como figura ni en el periodismo ni en la locución, tú no llegaste a ser número uno. No, no, en general, en general, estoy hablando en diferentes escenas. ¿Y si Brea se hubiese quedado tú crees que igual le hubiese pasado el gol? Yo hubiera sido el número uno porque él volvió y yo sigo siendo el número uno a nivel de comunicación y locución. Ay. No, pero yo estoy diciendo la realidad. Ay. No, 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 se puede escuchar mal pero yo te digo que yo iba a ser el número uno porque yo trabajo para mí, yo no trabajo para quizás que hay una, la competencia existe, yo confío en Luindia aunque se escuche arrogante, yo sé el talento es un tipo demasiado bueno en la radio pero que él estuviera iba a ser duro, iba a ser quizás más difícil pero yo tenía una meta y ustedes saben que me conocen que cuando yo me pongo para algo hasta que no lo logro no lo suelto. Puede tomarme un año, puede tomarme cinco años pero yo soy un tipo que tiene demasiada determinación y es alguien a quien admiro pero al final mi trabajo está ahí y está hecho. Luindia, tú tienes el show de la mañana, tienes el programa de la tarde y en la noche hace el Luindia reacciona ¿en qué momento tú descansas o tú tomas medicamentos que tú dices tengo que descanso obligado? Yo no descanso, o sea, ni tomo medicamentos, soy alguien que no se enferma mucho pero quiero comenzar el año que viene a bajar un poquito porque estoy durmiendo poco en el sentido de que me levanto a las seis de la mañana, a veces son las dos de la mañana, dos y media. No, tú te levantas a las cinco y pico porque ya a las seis tú estás rodando. O sea, pero digo levantándome ya que tú estás fuera de tu casa porque me ando en la cama ahí, pero no me siento, o sea, es un tipo que dicen por ahí yo relajo con mi hermano, yo soy un robot y con mi esposa una computadora porque yo no me enfermo, pero si sigo con este estilo de vida me va a pasar factura, yo entiendo que es un sacrificio que yo estoy haciendo ahora, pero como trabajo en lo que me gusta, yo estoy haciendo una reacción y yo simplemente estoy disfrutando, no siento que estoy trabajando. me da miedo enfermarte que el día de mañana ese trabajo en exceso te saque factura a nivel no sé de salud. Sí, me da mucho miedo y es de la cosa que mi esposa me aconseja últimamente, por ejemplo, yo no recuerdo la última vez que fui al médico a hacer un examen general de el chamaquito. Es un problema, y son cosas que nunca le he dicho pero tengo que ser sincero, al final creo que también este trabajo, mucha gente ve lo bonito, lo que pasa de aquel lado pero no ven lo que uno tiene que sacrificar. Por ejemplo, el que está al lado mío sabe que a mí no me gusta coger vacaciones porque coger vacaciones no por el trabajo sino porque yo tengo una crianza, tengo unos padres que yo nunca los vi que cogiendo vacaciones. O sea, es algo que yo aprendí una conducta aprendida. Como trabajo en esto de la comunicación, al final lo trabajo que tuve en la emisora yo a mí no me daban vacaciones, yo no podía vacaciones, me quedé con eso, si el año que viene voy a cambiar todo. Pero ojo, me he tomado mis vacaciones porque en este año yo puedo decir que viajé más de nueve, diez veces fuera del país. ¡A trabajo! ¡A trabajo! No, no, a trabajo. Yo viajé a disfrutar, yo me fui de la Unamiel a Los Ángeles, pero me fui un fin de semana para varios hoteles, varios fines de semana a disfrutar, de que yo prepare mi vaina y dejé mi trabajo listo y esté pendiente de subir un video, pero al final estoy disfrutando y qué diablo ustedes quieren. Yo creo que tú no has disfrutado todavía para nada. No, no. Ahorita mencionabas que le tienes mucho miedo a enfermarte, pero ¿qué otra cosa le preocupa a lo inycorporante? A lo único que le tengo miedo fuerte hacia la muerte. Y eso es lo más seguro. Moriste sin Dios. ¿Repite? Moriste sin Dios, ¿verdad? Morir. Morir. Con Dios o sin Dios y es lo más seguro que tenemos en la vida. Eso es lo único seguro. No sé, le tengo fobia cuando pienso en eso, en enfermedad. Y si yo me muero y en la caja yo di que revivo y tampoco. No, que hay mucha enfermedad. Señores, cuando yo me muera, Eduard, cuando yo me muera, yo tengo que decidir si quiero que me cremen o que me dejen una semana que estén preparando mi cuerpo. Y si yo revivo. Trata de que no sea ahora que tengo mucho compromiso. No, 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 de verdad. Hay historias, incluso hay una una condición, una enfermedad que le da como a la gente que duran varios días como mueren y después vuelven y reviven. Pero son tres días. ¿Cómo se llama? Bueno, cuando pase que yo me muera, atención mi esposa, mis hermanos y mi mamá y mi familia, déjenme una semana ahí tranquilo a ver si yo revivo porque le tengo miedo a la mano. Tiene que averiguar cuántos días son. Hay un comunicador en la República Dominicana que sabe mucho del género urbano y se llama Alex Taylor. Yo he visto que las plataformas que ha estado y fuera de la plataforma te ataca mucho sin sacarte el guante. Incluso te ataca más que Santiago. Me gustaría saber y a las personas que están viendo esto ¿cuál es la situación que hubo entre usted y Alex Taylor? No, entre tú. Si digo usted voy a presentar. Sí, sí, yo voy a tener eso. De esa cosa, de esa vaina. ¿Cuál es la situación real que hay entre Luis Nicol Porán y Alex Taylor? Porque no te saque el guante ni un segundo. Tú sabes que yo soy poco dado a responder ese tipo de crítica de mucha gente porque si me llevo de eso voy a pasar la vida entera peleando porque al final son gente que entran a los medios y no entienden tu sistema de trabajo o no sé si es que al tener tantos años porque aquí entienden que hay que hacer una maestría en género urbano. No, que hay que durar 20 años para lograrlo. Fácil. Yo no sé qué a ese muchacho le ha pasado conmigo. En verdad la única vez que he tenido contacto con él fue vía un comentario. Él hizo una crítica mía yo le dejé un comentario en su cuenta de Instagram y luego de manera personal hablamos pero bien en WhatsApp. De ahí para acá él ha entrado a una plataforma me tira me da fuego. Al final a mí no me importa porque él me está promocionando y cuando tú te enseñas tanto en una gente te fija tiene una fijación con una gente por algo es. O sea si tú notas es la primera vez que yo hablo y te voy a responder abiertamente sobre esa persona yo lo único que hago es trabajar. Independientemente de lo único que yo hago es trabajar. Yo no necesito aprobación de él porque si no vamos a una realidad en la vida y yo nunca hago eso de tener a nadie al menos porque la vida da mucha vuelta. Hace 10 años yo no estoy en la posición que estoy hoy pero hay una diferencia de lo que él hace hay una diferencia de lo que yo hago de donde él está y donde yo estoy. Sigue trabajando está haciendo un excelente trabajo pero cuando Santiago y yo nos arreglemos yo quisiera ver de qué forma él me va a mirar porque el problema es cuando tú te tomas situaciones personales de otras personas donde tú no has tenido cabida. bueno él te puede mirar y decirte jefe ¿eh? Puede darse la situación de que te mire y ya sea para decirte jefe no no creo porque como él ha hablado en todas sus plataformas no creo que él tenga la cachaza de aceptar en un momento un trabajo yo sí lo contrataría porque al final él tenga una plataforma mañana puede tener la mía pero como él ha hablado de mí entiendo que él no aceptaría un trabajo mío. Y si WGJ vuelve a pedirte que le des la oportunidad ¿se la darías? No. ¿Por qué? De aleluya él está jencado allí ¿Eh? Él está jencado allí No en el caso de él si él vuelve tiene que ayudar que voy a hablar primera vez que voy a hablar de este tema yo entiendo que como él lo hizo él sí se acercó a mí cuando yo cuando le hicieron la propuesta pero yo soy un tipo de palabra yo soy un tipo que si te digo sí es sí y tú eres testigo de que yo estando en la emisora urbana número uno de este país en ese momento y en la posición número uno a mí me hicieron muchísimas ofertas yo la rechacé porque yo tenía un compromiso de boca con una empresa primero yo le ofrecí un trabajo bien un sueldo bien y en eso un mes y pico nunca tuvo problema en ningún sentido ahora de que no había un contrato firmado sí porque yo estaba haciendo un contrato y preparándolo olvídate de eso que tú no lo habías firmado hay un contrato de boca simplemente había un convenio de boca eso habla más de quien es la otra persona que de quien soy yo y ahí están los comentarios de la gente era un tipo muy bueno en su trabajo pero Luis disculpa que te interrumpa pero que aprendizaje te dejó esa situación con doble jota o sea que después tuviste que hacer muchísimas cosas dentro de tus proyectos es que al final yo sigo siendo lo mismo simplemente había que renovar un contrato con ustedes con lo del show yo me había lo había pausado y cuando pasó eso que yo hice por el abogado me dijo míralo ahí se lo había firmado al final yo entiendo que esa situación como quiera si él venía donde mí aún teniendo un contrato firmado yo le iba a decir vete porque su intención no era quedarse en mi plataforma automáticamente tú me dices tú me dices a mí a las dos de la tarde literal y ojo no quiero hablar mal de ese muchacho porque está iniciando un mundo en la comunicación y tiene demasiado futuro que yo entiendo que también la gente le ha dado muy duro dejen que ese muchacho fluya es un tipo con mucho talento del de tiempo al final no 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 pero una gente que dice que el otro es un dios o sea y que tira compañeros de la misma plataforma por el piso eso es disparate yo creo que él era muy fanático de Santiago y cuando Santiago o es cuando Santiago le hizo el acercamiento él se sintió que había logrado el objetivo que es de trabajar en esa plataforma cuando te digo que no volvería a trabajar en el caso mío con él y espero que él lo entienda o sus amigos y todo su entorno es porque yo soy una persona que cuido mucho mi palabra y cuando alguien me falla y cuando alguien me lastima en ese caso así que yo te doy acercamiento porque a mí no me importa lo que hable el que está de aquel lado en la pantalla pero el que me ha conocido el que ha durado un mes dos meses conmigo sabe que lo que y por más que tú digas que posición que esto que puede tener en otro lado es verdad pero la cosa hay que saber cómo hacerla y en el caso de él que quiero ya para cerrar ese tema es la única vez que yo hablé voy a hablar abiertamente de él él me dijo a las dos de la tarde me hicieron una oferta ¿qué tú piensas? y yo le dije yo no te puedo frenar al final tú tomas tu decisión lo que tú entiendas simplemente tú me dejas saber él me dijo ok yo lo voy a pensar y esta noche yo te escribo y a las cinco de la tarde es al día de hoy que doble jota nunca me escribió nunca me dijo tomar la decisión a las seis de la tarde yo veo una publicación de Santiago y tanto así que llegó era como mitad de quincena llega la otra quincena a él se le envía me mandan el pago hecho y yo se lo escribo como que buen día dale bro gracias por todo y él simplemente me puso ok déjame ver para no hablar mentira déjame ver o sea que publican la foto buen día buen día ahí le mando el voucher le pongo 30 de septiembre siete días después yo le pongo no porque no quiero que se vea en cámara el voucher yo le pongo buen día le mando la vaina y le digo gracias y él me pone a ti manito y una manito pero nunca él me dijo acepté claro ya yo había visto la foto éxito para él y es lo único que voy a hablar del tema Lini presentadoras y artistas que vienen donde ti entrevista y cosas no te han tirado Lini vamos a beber un cafecito una cosita compartir un rato y dijiste que vas a decir la verdad y la verdad es que yo soy un tipo abierto no ninguna ninguna presentadora es insinuado de artista hasta a mí me lo han dicho y tú me vas a decir que no quizás sean insinuados pero cuando me conocen y ven que yo quizás yo soy un tipo muy aterrizado no llegan a a directamente hacerlo pero claro que sí yo he compartido con muchísima gente ¿cómo que estoy mintiendo? yo te estoy diciendo la verdad menciona nombres no no voy a mencionar nombres tú dijiste que vas a decir la verdad o si no te metemos tres veces de medida de coerción espérate yo no voy aquí tampoco a buscar el problema gente simplemente quizás ¿quién te manda un mensaje extraño? que tú dijiste no no pero vas a carrer si yo te lo presté tú puedes buscar el nombre de quien tú quieras el 10 yo no creo que tú sabes que yo no tengo filtro en esta boca espérate espérate si lo sabemos tú no ves que tú puedes buscar el nombre de quien tú quieras hay que tú lo borras seguro tú puedes buscar el nombre de quien tú quieras ve a ver si hay un mira como tú me tienes ahí tú tranquilo tú puedes buscar el nombre de quien tú quieras Nash la abogar que está soltera ella está promocionando algo ella está promocionando algo pero ella le mandó esta foto a él no ella no me mandó una foto ella hizo una publicación está soltera y puso parece etiqueta en privado parece que en los nombres que etiquetó me etiquetó a mí acuérdate que la etiqueta ahora aparece como mensaje y entonces tiene un corazoncito porque yo le di like ay dios que poca emoción tuvo eso no aclarando gracias a dios yo estaba con mi esposa y le digo mira lo que me mandó Nash y le dije no me lo más ella está consciente Luis yo tuve la oportunidad de venir a aceptar una invitación que me hiciste o que yo josé también alrededor de nuestro amigo el Dario Minaya al show de Luis Nicol Porán yo vine a esa entrevista un 23 de septiembre a una entrevista tú me dijiste que me quedara el show completo ¿qué sucedió desde que yo me fui del programa hasta la tarde que tú me escribiste para juntarnos al otro día? cuando tú viniste aquí Dario me habló y me dijo mira Eduard Familia acaba de salir de tal programa ¿qué traje? no porque fue tú viniste un día y yo te escribí al otro día creo que ¿qué pasó? si yo la entrevista fue un viernes 23 y tú me escribiste el sábado 24 de la mañana para juntarnos ese mismo día en la tarde en la tarde bueno ¿qué pasó ese día? yo le pregunté a Dario ¿seguro? si dale para adelante entonces contacté a la persona con la que tú trabajabas en el programa anterior no a Brea sino a la administración y le dije estoy pensando contratar a fulano estoy diciendo cosas sinceras y me dijeron así una persona no está con nosotros por situaciones yo le dije ah no no me interesa claro no me iba a decir las situaciones no me interesa pero simplemente le estoy comunicando para que sepa que él va a entrar al proyecto así es un buen muchacho dale para allá y entonces ahí lo consulté con mi esposa con mi hermano Jason y vimos el programa fluyó bien porque yo te dije que te quedara porque yo necesitaba verte fuera de una entrevista en los contenidos a ver cómo tú fluyas con el equipo vi que al final no había ningún tema de choque con el staff al final también le consulté a cada uno de ellos ¿Edo? ¿al qué es lo que? me parece una gente bien aclaro que el primero que llamó fue a Richard me parece alguien bien le pregunté a los demás y dije ah pues es nítido y por eso te escribió pero la decisión también te daba seguimiento fuera de de todo del programa que tú estabas anterior y cuando estabas sin filtro también te veía a propósito de los talentos gracias Luigny tengo que decir otra cosa pero ah no no dale 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 ah ya puedes respirar Eduard quédate la faja mentira es broma Luigny en marzo o en abril ve preparándote bueno Luigny a propósito de los talentos que tienes en tu plataforma el show de Luigny y también el chico que está en las tardes que discúlpame Edwin Edwin pero siempre los nombres son muy malos ¿qué te gusta de cada uno de tus talentos y qué no te gusta de cada uno de tus talentos? ¿la qué? la verdad la verdad no la verdad no la verdad la verdad de cada uno de mi talento de Yarixa que es como quien dice la mano derecha cuando yo no tiene el show que yo sé que me puedo ir y ella va a hacer el programa y conoce tanto quién es Luigny que ella no va al aire a ponerme huevo en la conducción de Richard lo profesional que tú eres en el sentido de que antes de tú hablar me va a evitar el tema de una demanda aunque pasamos un suto una vez bueno lo pasaste tú porque yo sabía que no yo no porque yo vi el video yo me senté con uno de mis con dos abogados el mío y uno por fuera y dije ok vamos a ver ah no no hay problema en el video pero te asustó eso que se dijo en ese momento estamos hablando de la entrevista con Gaby bueno de la entrevista no del comentario porque fuimos los primeros en hablar sobre la ruptura de ella con José Chávez lo primero no uno de los primeros porque hubo otro medio que habló primero con nosotros pero el de nosotros es que no tenía relevancia fue una página de internet te asustó no me asustó por lo que ellos podrían hacer me asustó por ustedes porque hay una presión también incluso yo le decía a ti te dije mucho tranquilo tranquilo que lo que venga de allá para acá vamos a responder en el caso de Mata Lluvia que estaba en el video Mata Lluvia Mata Lluvia tranquilo Mata Lluvia yo sé que no dijimos nada malo y Yarixa que tenía su presión quizás de sentir no pero entonces ya que tú dijiste que yo tenía presión tú tienes que decir por qué yo tuve una presión por qué por qué porque te escribieron Gaby te escribió exacto entonces Gaby te escribió a ti y le dio a aquella a mí nunca me dio y de quién y de qué a broma que yo fui que la defendí el video lo pueden buscar que está ahí fue de mí porque ya vio una cosa que no fue realmente lo de Gaby a mí no fue de que que me molestó simplemente ella me escribió como dueño de la plataforma entiendo que ella estaba en un momento difícil sí ahora tú me haces una pregunta si pudiste haber evitado el comentario lo hubieras evitado yo te digo sí ¿y por qué? yo creo que no bueno yo creo que no claro porque después de ahí ella se molestó conmigo me dejó de seguir en Instagram no era modica amigo pero manteníamos una relación de respeto de ella hacia mí luego he visto que han hecho comentarios en su programa donde ella trabaja y ha hecho señas ha hecho mueca que al final no me afectan pero si lo pude haber evitado en ese momento el comentario lo sacaba sigue con la ronda de los que te gusta Axel que es muy trabajador sí si es un tipo que no le baja y tiene la misma mentalidad mía cuando yo comencé en esto que trabaja demasiado Fogón Fogón que tiene bueno la puntualidad de Fogón Fogón es muy muy puntual demasiado puntual y Eduard Fogón Eduard que es un tipo que resuelve en todos los sentidos me escribe y es muy colaborador Eduard tiene algo que es bueno que es muy colaborador lo malo eso es lo bonito ahora lo malo de cada uno de tus talentos lo malo tuyo que coges mucha coges mucha presión y te importa lo que digan mucho tus personas cercanas tus amigos del periodista no, periodistas lo aconsejan mucho Richard jefe de verdad yo pensé que era otra cosa que te me decís no, de verdad que tú coges mucha presión y hay cosas que a veces yo veo que tú haces en el programa y porque da bien no con el público ni porque da bien con los que te conocen fuera del aire tú te limitas a hacer un comentario que debes hacerlo entonces yo quisiera que a veces tú seas un poco más agresivo oye más no, pero no agresivo en el primer sino agresivo en informaciones que te dan por detrás que tú sabes que quizás son buen manejado a nivel de periodistas y él te dice ay no, que no puedo pero es tu forma de Axel que tú lo coges a checha que tú te pones una vaina seria y Axel no se da cuenta cuando estamos chechando y cuando estamos en serio entonces yo que quiero ir por el WhatsApp loco suelta baja eso de Yarisa que es muy miedosa también ¿cómo miedosa? tú eres muy miedosa ponte para la vaina olvídate del mundo yo soy el mejor ejemplo yo era muy bueno es que tú quieres que yo diga cosas que no me interesa oye men yo no hablaba antes yo era muy callado yo era el más bueno no, Luis ni antes aconsejaba al final ahora yo hablo y me desahogo y soy yo y he tenido más éxito me atacan y me critican más pero me promocionan más está bien Edward y Fogón faltan Fogón me hablo Fogón si es miedosa ¿cómo que miedosa? ah pues todo el mundo es miedoso Fogón se quilla pila por todo o sea Fogón coge mucha presión del público Fogón la gente me habla mal de ti porque tú estás haciendo un trabajo durísimo tú estás haciendo lo que ellos quieren lo que ellos no quieren que tú hagas es que tú estés brillando en un programa y el que te acaba el que habla de ti Fogón de tu trabajo te está promocionando y hay gente que contigo tiene para y estoy mirando la cámara y Fogón hay gente que contigo tiene para porque tú has sido lo que le ha demostrado a ellos que se puede y que aún ellos te cerraron puertos tú estás rompiendo y tú tengas uno de los programas más duros de la mañana te falta Edward Edward Familia lo malo de Edward Familia es que Edward tiene muy poco conmigo así cosas malas una estrella ah sí que Edward no le gusta hablar de los amigos de él en el programa y usa un tigreaje y dice que ustedes tienen odio y no quieren hablar deja de estar haciendo esto y no tienen envidia y sabe porque lo que pasa es que tú no quieres caléntate con Don Miguelo caléntate con El Alfa caléntate con Melvin de León pero al final yo lo entiendo porque son amigos y son gente que le merece no lo que pasa es que ustedes son enemigos de esa gente eso es lo que sucede del contenido a que Melvin y todos lo queremos a Melvin yo no lo conozco pero lo quiero porque la gente lo quiere de los contenidos que hemos hecho en el show cuál te ha traído problema con una figura pues el de Gaby y que te ha llamado y que te ha escrito y que tú has tenido problemas y tú vengas de fingidor tú dijiste que voy a decir la verdad y yo sé quién está escrito dame uno dilo DJ Sammy ah DJ Sammy sí ella estaba lejos DJ Sammy Gaby usted hizo un comentario hace poco de la Rosmaría y él me escribió y me puso un litín y ya y lo humilizando pero pero el comentario que hizo DJ Sammy un saludo para él fue en base a lo que se dijo a lo que él dijo de la Rosmaría y al otro día o a dos días después ella fue que lo desmintió a él bueno pero él me escribió a mí quizá en el momento ya no habló con él o no sé pero un saludo para él en ese caso no quiero problemas con Sammy por qué acción por qué acción tú sacaría a alguien del show sin piedad o sea qué tendría que hacer esa persona este es el momento de poner tu renuncia o te van a llamar que tú no te sientes ni hablar que tú digas pase por la oficina tal día no 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 hay bueno pues ya que estamos en esa línea llamaron mucho los oyentes esta semana para preguntar por qué salió Matalluvia y la Pitonisa eso tú nunca lo has aclarado y a propósito de eso y para que responda de una vez ¿han bajado los números en el show de Luini tras la salida de la Pitonisa y de Matalluvia? no respondiendo a ustedes los números a lo contrario están mejor porque estamos haciendo más dinero y estamos haciendo más visualización y el programa han entrado más marcas casualidad de la vida yo no te diría que fue porque ellos se fueron porque aportaron mucho a la plataforma pero gracias a Dios hemos corrido con la bendición de que han entrado marcas por ejemplo ahora mismo tenemos en el show la voy a mencionar porque este es mi canal y quiero darle las gracias tenemos Van Reserva tenemos La Sirena tenemos Wendy tenemos El Censo claro estamos hablando de las que están actualmente tenemos a Didi bueno son muchas dímeni La Sirena estaba en digital yo lo dije cuál más bueno hay mucha más a todo el que y la vendedora que debí llamarla a todas las marcas que nos han apoyado gracias de verdad de corazón que con el formato que tenemos nos han apoyado y siguen con nosotros ¿por qué Matayuvia y La Pitonisa no están? preguntó Yarixa para que La Pitonisa ahorita no me agarre y me acabe porque tú supiste no, no yo no me sé nada yo me la sé pero es bueno que tú se lo digas de manera pública espero que tú me digas y ustedes confirmen si lo que yo estoy diciendo es mentira en el caso de ustedes dos porque yo no lo sabe ¿y por qué nosotros tenemos que confirmar eso? eso te toca a ti pero yo le voy a decir la verdad está bien no lo voy a involucrar porque sé que a ustedes le cogen presión no, no en el caso de La Pitonisa La Pitonisa no sigue en el show porque con el tema del horario se le estaba haciendo muy difícil el tema de venir La Pitonisa es alguien que viaja mucho sale mucho del país y además la Pitonisa no se sintió conforme con algunos cambios que yo hice en la plataforma pero el caso de Pitonisa que le sumo demasiado al programa y estoy agradecido no pasó nada nada mal entre él y yo por lo menos hasta ese momento hablamos todo chévere cuando él me dijo mira no voy a seguir en el show claro Pitonisa gracias la puerta tan abierta cuando tú decides tú puedas venir y esta es tu casa Mata Lluvia yo lo llamé la atención varias veces con el tema del horario y yo sé que cuando vea esto el vasario ni tengo ni que inventarme ni hacerle daño a nadie porque ustedes saben como yo he hablado con Mata Lluvia y creo que fue una de las peores de las decisiones más duras de ellos tomar y ustedes son testigos si tuvieras que llamarlo a Mata Lluvia o a La Pitonisa para volver a la plataforma ¿cuál de los dos llamarías? pero déjame terminar lo de Mata Lluvia no pero ahí mismo para que le dé lo de Mata Lluvia fue un tema de horario de complicaciones entonces para yo seguir bacano con Mata Lluvia como es mi hermano preferí perderlo como colaborador y no perder la amistad yo llamaría Mata Lluvia porque Mata Lluvia es alguien que quizás está comenzando en los medios no necesita un trabajo pero si tenía buena química con nosotros en el programa a la perfección y además necesita esa base de la comunicación que él le está haciendo porque está trabajando en otro proyecto que yo espero que le esté yendo bien en el caso ¿por qué no la pitoniza? porque la pitoniza es un tipo que ya tiene todo en los medios una ficha conocida y además la pitoniza tiene muchísimo compromiso de una persona también que no tiene la misma edad de Mata Lluvia Mata Lluvia es un muchacho joven pitonizando es que tú eres viejo no estoy siendo viejo es que tú has recorrido mucho no hables rápido pero sí es así tú me has agradecido de ellos dos y le agradezco públicamente lo que aportaron al show de Luis Nicorporán que dije por ahí y lo voy a aclarar aquí en una entrevista que me hizo Moisés yo dije que el que se va no hace falta en el caso de mi canal Luis Nicorporán que soy yo solo yo duré siete años trabajando solo cuando entre una persona que yo estoy probando ya ha pasado muchísimas veces yo he hecho contenido con otra gente anteriormente se van y mi canal sigue facturando en el caso del show si alguien se va claro que afecta porque comenzó ese proyecto desde cero siendo un equipo y todo el que está ahí cumple una función y hace un excelente trabajo hace unos días estuvimos hablando de un comentario que le afectó al programa de Sin Filtro donde tú te fuiste de una manera u otra de tú a tú con Robert Sánchez por algo que dijo Robert que con el respeto que le tengo entendí que se le pasó la mano porque tengo muchos años siguiendo su trabajo hoy ya con la cabeza más fría pensando en ese momento tú sigues manteniendo la posición Robert si tú y yo nos vemos de frente yo creo que tú me lo digas a la cara quizás no que él me lo diga a la cara y que en enfrentamiento pero yo le preguntaría en qué momento yo le falté o en qué momento le ofendí para que él se tomara el atrevimiento de él decirme tu maldita madre lógicamente para todo el que vio el video de ellos en la edición de su programa ellos no lo sacaron porque ellos saben que estuvo mal yo sí tengo el audio yo sí tengo la prueba ahí donde yo escuché y donde mucha gente en los comentarios ustedes entran y dicen si lo editaron no tengo nada personal con esa persona el respeto que tenía hacia él si ya lo perdió totalmente porque él sabe a pesar de que era en entretenimiento Luis fue malo locutor malo tal cosa yo sé que parte del entretenimiento del show nunca lo he llamado nunca le he escrito para que no diga eso de mí porque al final él hace su trabajo y una de las personas que en un momento un presidente de Acrobarte mandó a buscar fue a través de Robert Robert me escribió me contactó y me dijo ah mira el presidente quiere saludarte yo fui y ahí en esa reunión él escuchó y él mismo dijo lo que estaba pasando con mi carrera entiendo que con eso que él hizo como repito el respeto que le tenía lo perdió y no creo que si lo encontremos ya con la cabeza fría no di que uno va a dar un problema porque yo no soy un loco tampoco ni me manejo así pero si me molestó su palabra si te molestó si nos molestó a nosotros que lo escuchamos en ese momento imagínate a ti Luis en el género urbano dominicano hay narcotráfico hay chipero hay lavado tú que te mezclas conoces muy bien a profundidad lo que es el movimiento eso existe en las esferas de la vida en todos los sentidos los políticos son financiados por narcotraficantes y por capos en mi caso no tengo nadie que financie mi plataforma no me meto tanto en la vida personal de ningún artista en ese sentido ni pregunto quién te da los puntos que tú haces ni pregunto cómo tú consigues la guagua y haces tu cambio como es parte de la misma economía ese tipo de modus operandi ¿es que dicen? sí yo entiendo que existe no solo en la música existe en la política existe es parte de la vida mira tuviste los otros días un encontronazo con Rochi y apiaste todos los videos porque fue no me digas que no yo archivé un par de videos reacciones pero es por joder por el mismo sonido porque él lo hizo en vivo yo hicimos un comentario en la tarde Edwin Edwin hizo un comentario y estaba dándole como que Rochi se recuerda de los nuevos talentos yo era que lo estaba defendiendo pero vuelve al punto la plataforma es mía él dijo como que yo estaba jurándome que va a seguir tanto views yo a pie los videos de verdad para joder pues yo no los eliminé pero están ahí de nuevo yo los puse públicos yo los archivé y después los vi los puse públicos porque la gente incluso la gente se dio cuenta que los videos no estaban porque fue al canal pero no te ha dado entrevistas ah si no hemos hecho una entrevista nueva pero tú has hecho ese acercamiento con Rochi la última vez que hablamos de entrevistas hace más de un año claro yo he hecho mi acercamiento hice mi diligencia como cuando él dijo públicamente en varias ocasiones Luis ni prepara la cabina llegamos a hablar que lo que es ready está todo déjame cuadrar y se quedaba ahí pero si Rochi y yo hemos hablado de entrevistas en ese momento el otro día bueno hace poco yo hablé con Rochi pero nada que tiene que ver con entrevistas él estaba curándose con algo en las redes pero manda bárbaro que lo que y el estamos activos tú sabes que prende la vaina pero heavy normal o sea yo no soy enemigo de Rochi en el caso del Alfa el Alfa no te ha querido dar la entrevista a ti o tú no has querido entrevistar al Alfa claro yo quiero entrevistar al Alfa y que ha pasado que él entiende que todavía o mi plataforma no es el escenario para él dar una entrevista o él entiende que yo no tenía el nivel para hacerle una entrevista y cuál es el nivel o sea te estoy diciendo o él entiende que tiene un compromiso con Santiago y no le puede dar entrevista a ningún otro medio que puede ser y es prudente también porque ellos fuera del negocio son amigos pero me gustaría hacer una entrevista a Rochi me gustaría hacer una entrevista al Alfa dura y yo sé que nosotros frenaríamos el país feo cuando los artistas dicen Rochi tú lo que estás lambiendo entrevista digo Luini tú lo que estás lambiendo entrevista yo estoy haciendo mi diligencia lo dijeron del Alfa que él está lambiendo y él es el artista número uno a nivel internacional y cuando los artistas me escriben a mí me piden ellos la entrevista todo lo que han dicho eso en la entrevista me han pedido a mi entrevista yo nunca he dicho que ellos me están lambiendo entrevista porque es un va y ven yo quiero entrevistarlo porque me suma pero ustedes quisieron que yo le entreviste en un momento porque a ustedes le sumaba estamos finalizando el 2022 desde tu experiencia desde lo que tú has vivido desde lo que tú sabes quién es el urbano del año y por qué el urbano del año cuidado y por qué piénsalo bien piénsalo bien tu respuesta eso hay que pensarlo el urbano del año diablo me sacaste del lenguaje pero eso tú lo estás pensando el urbano del año en serio Richard en serio Richard no en serio lo que pasa es que yo tengo dos nombres en la cabeza es un solo bueno pero justificalo los dos y por qué los dos por qué uno y por qué otro exacto por qué deberían ser esos dos diablo ¿qué fue? fuera de base no me sacó esa pregunta pero por qué tú manejas todo el alfa tú sabes todo el alfa el del año tú me dijiste por qué uno o por qué el otro exacto pero justifícame el alfa por qué debe ser porque es el artista que en este 2022 a nivel internacional puso demasiado lejos nuestra bandera a nivel de colaboración a nivel de presentaciones en RD actualmente Rochi pero Rochi tuvo situaciones que aún manteniendo lo privado de libertad ese tipo se mantuvo sonando preso y demostró el peso que él tiene loco ese pana cayó preso y se sintió que hacía falta Rochi en el movimiento pero cuando tú me hablas de Urbano el año tú no estás circunscribiendo a premio en general no no por su trayectoria durante este 2022 por qué se merece ser el artista del año yo puse eso de nombre el público sacará su su conclusión pero tú 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 de elegir uno cuál sería si el poder lo tiene el único el único que hay el único que hay claro que no dime el alfa que es lo que te voy a decir cuál es tu posición dime yo incluiría toquicha ok muy bien tienes razón pero lo que pasa es que toquicha no sí pero a nivel internacional sí local quizás descuidado pero internacional repercute en dominicano ponla junto al alfa a nivel internacional bueno la fémina y el hombre sí pueden ser válidos va muy bien lógicamente pero y ha estado en escenarios donde el alfa no está purísimo y no 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 si es lo que él dice tiene una bueno pero una cuestión es vender boletos esto no es solamente de que estrés porque hay una granja de búsquedos la alfa sí sí esto en base a tu experiencia quizás yo no tenga la experiencia que tú tienes yo no conozca las intríncules del movimiento que tú conoces porque entonces por eso te pedí tu opinión ¿qué dice que te gustó más el toxicro o el del alfa? pero el diablo pero de guatemala para guatepeo que me meten ¿qué disco me gustó más? si es de gusto de gustos me gustó más el disco de toxicro en cuanto a gusto personal pero hay una realidad quien está haciendo los números actualmente es el alfa el jefe y quien está haciendo las fusiones que la gente está consumiendo es el alfa o sea no estoy diciendo cuál sea yo te hablé de mi gusto pero te estoy hablando del mercado actual el libro el álbum de toxicro necesita tiempo para que el público de ese nicho lo consuma además a nivel de posicionamiento digital el alfa tiene unos números necios por ende el del alfa va a tener números más rápidos que el de toxicro 15 minutos en un ring te pondría los guantes con Santiago Matías 15 minutos él y yo lo que hablaríamos es de negocio y de vaina de youtube mira pues agrégale aquí a tal vaina mejorale tal cosa tú no le tienes deseo de darle dos trompos no tú estás loco tú estás loco con guantes que no con eso quede en amistad no nada es que ese es el problema cuando la gente cree que lo de nosotros edique puno le dije ahorita pero que se quede en amistad los luchadores son amigos le dije ahorita fácil y sencillo eso son cosas que a veces uno aprovecha por eso dije lo de la palabra no existe trato de quitarla porque al final tu negocio independientemente de también esa comparación a mí me ha beneficiado porque la gente me te ponen ojo eso no lo busco yo se lo puso el público y eso me ha beneficiado porque al final te comparan y quién es el número uno a nivel de creación de contenido en República Dominicana es su plataforma o sea yo no puedo ser un loco si yo vengo aquí y me siento y digo yo tengo más números que él yo estoy hablando mierda y la gente sabe que es mentira entonces a mí me están comparando con el número uno simple es correcto que los urbanos establecidos de la República Dominicana se siga recortando de los nuevos talentos para ello llegar a una pegada claro que sí eso está bien ¿está bien de qué? porque los nuevos talentos necesitan aparecer en plataformas de esos artistas establecidos porque donde consumen a Chimbala no conocen a Ángel Dior donde Chimbala se está metiendo ahora mismo a nivel internacional Europa Ángel Dior ni saben quién es graba con Chimbala y allá Ángel Dior ya me meteme en su canal de YouTube y le ayuda lógicamente de que se estén aprovechando ya eso cada quien le saca su beneficio el nuevo talento que trate de cuando grabó con Luizni sacarle una colaboración no simplemente haga una canción para el canal de Luizni dile mira yo graba tú puedes ayudarme claro eso inteligentemente no se pongan tampoco no es que se dejen pisotear pero no se pongan a poner huevo y a querer exigirle como artista dejando que la gente le llene la cabeza de que ustedes son los que están pegando discos porque si los artistas establecidos se ponen para entre ellos hacer y pegar canciones como lo hacían antes toma tú vamos a grabar al final los nuevos talentos necesitan la grande plataforma es como cuando ellos se pegan que no que tú vayas a un nuevo talento para que haga una entrevista es que ellos van a tener que venir a la plataforma a hacerse una entrevista porque es el negocio y esto es cíclico el que hoy está pegado que fue un nuevo talento viene donde a mí cuando no tengo un mejor momento me va a solicitar una cosa y yo lo voy a ayudar porque yo te he agradecido con él ¿entiendes? ¿en qué ola te has montado Luin? que después tú dices concho no debía serlo en la ola de los extraditables ¿qué? sí apela también gran ¿qué? ¿y por qué? ¿y por qué? al final yo lo que hice fue defenderlo o sea mantengo buena yo sí me alegro que tenía para abajo no, no, no no, no no, no atención vivito por salir ¿o te pasó eso? no, no, no pero oye oye mi ideal que yo todavía ojo todavía yo estoy pensando lo mismo que dije se le faltó el respeto y se le tiró y yo voy a toa con ellos ahora digo no montarme en la ola de que el público entienda que yo estoy en contra del alfa cuando tú te metes a mi canal y tú viste que dos años yo duré hablando del alfa en bien la gente entiende que si yo hablo del alfa hoy ejemplo de lo que él dijo el otro día que debe dar 50 mil a un muchacho y yo hago un contenido mañana diciendo que él tiene que dar ese dinero la gente no lo va a ver bien va a pensar que yo estoy hablando mal del alfa cuando antes de esa crítica antes de este lido yo hablaba de él y la gente lo veía un comentario en el margen de el medio no inclinado porque ahora yo hablo de lo que se dice claro tú eres del lápiz claro tú eres de Mozart o sea lo que yo dije de ello yo lo mantengo pero no me hubiera montado en que la gente diga coño Luis ni es del bando de fulano de esto se quitó de los bañaperros yo pude quedarme en el medio en el medio y crear mi tendencia a eso que me refiero en el caso de Mozart la para mi hermano hay muchas cábulas y situaciones que se dan alrededor de él porque la gente dice que cada vez que él va a anunciar algo importante sucede algo en la república dominicana o sucede algo en el mundo yo entiendo que no es así porque todos los artistas tiran temas cada cierto tiempo creo que la gente se va con esta vertiente es porque él no ha vuelto a tener un éxito para ti tú entiendes que es que él no ha invertido bien en la música que es que sí es que sí sucede una cosa o es que el dominicano a cualquier cosa le presta mucha atención yo estaba el otro día curándome con Mozart yo digo coño bro ven acá Mozart y tú te has puesto a pensar si esto es de verdad para joderlo no hombre yo creo que eso es coincidencia de la vida casualmente él anuncia una canción y pasa algo pero él no anuncia una canción como no y pasa algo también por eso él no anuncia nada y pasa casualmente como él está tirando muchos proyectos y en el mundo están pasando tanta vaina va a coincidir de que Mozart dijo que sale una canción el lunes y hoy la policía nacional que está puesta para la delincuente agarra y lamentablemente escribilla 3 o 4 que van a decir eso fue porque Mozart anunció la canción el lunes porque los memeros se han puesto para él sí pero hay un detalle Luis Nicol Porán por ejemplo hace como una semana ya el Alfa y Toxic Crow anunciaron sus álbumes esa misma semana y pasaron cosas no, no sucedió nada Miguel Ocuadra escucha cuando Miguel Ocuadra cuando Miguel Ocuadra fue a la arena del Cibao que fue sold out no sucedió nada o sea te estoy diciendo cosas puntuales pero lo que te quiero decir es que no ha sucedido nada cuando otros artistas han anunciado algo o sea que uno podría estar predispuesto en que cuando Mozart dice voy a tal cosa ahí yo creo que ya lo estamos hablando Mozart anuncia algo prepárense que algo viene eso es parte de la pregunta eso no es coincidencia ¿te gusta arriba o abajo? el que el trabajo no el trabajo el ñaqui ñaqui el ñañanga el ñiqui ñaqui no, por eso no sienta ¿te gusta arriba o abajo? abajo ¿cuántas veces a la semana? porque yo me ese hombre trabaja mucho ¿cuántas veces a la semana? yo siempre tengo ganas ¿cuántas veces a la semana? siempre siempre quiero ¿cuántas veces a la semana? si es por mí los siete ¿cuánto ese trabajo? pero en este momento ¿cuántas veces? una, tres, tres cuatro, dos pero con los pitufarmacos no, no, no lo truco hermanito ¿seguro? tú prendes de nada tú prendes de nada yo soy demasiado fogoso tú no das eso vivo el día entero trabajando tengo una forma tengo que botar el estrés y cuando me va mal en un video ahí es que yo ¿qué te prende Luini? por ejemplo ¿qué te prende en el sexo en el morbo? ah, pensé que era en la vida a los 22 cuando llegan los cheques no, no ¿qué te prende en el morbo? yo soy de las mujeres ¿qué te prende? sí, que te pones rápido rápido por ejemplo lo que me llamó la atención de mi esposa fue en el caso de ella ella es bien sexy o sea, tiene un cuerpo bonito pero más es como la picardía la mirada la baña el coqueteo el coqueteo en ese sentido es lo que me prende y lógicamente el hombre es muy visual el dominicano la mujer que tenga sus pechos eso tú sabes cocinar Luini en una casa no sabes fregar suapiar tú arreglar la cama Eduard familia yo soy no dilo confíes en la oficina pero tú te pasas con un ambientador porque y el ambientador es bien no, no esto es lo peor es una bomba yo soy un tipo que entra a una oficina y de una vez yo digo hueles raro porque yo con los olores tengo una nariz bien grande ya que no huelo tengo que por lo menos llevo a los lugares y de una vez si yo se hace de todo o sea, yo soy un tipo tan exigente que las mujeres que han trabajado en mi casa van a forzar conmigo cuando yo sigo el que mando en el sentido de que cuando yo vivía solo a la muchacha digo mira Blanca tú no limpiaste bien ayer tienes que suapiarme porque yo me crié yo no tenía hermanita y en mi casa yo era casi a todo yo soy un macho de mujer ¿cómo es? ¿qué error cometen los cristianos? que quizás tú también lo cometiste yo no sé que son gente que viven errores así como tal sí por temor a la sociedad por temor a lo que vayan a decir sí, son muy callados yo entiendo que ellos deberían soltarse un poquito más y dejar la pose o sea, te lo digo yo quizás que estoy ahora en otro 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 lado no otro lado porque al final yo sigo creyendo en Dios pero que quizás no estoy solamente encerrado en ese círculo sino que a veces tienen potencial en todas las áreas en la música en la comunicación y por guardar la pose del que dirá la sociedad no se atreven a romper ¿entiendes? yo lo veo hoy diferente ¿hay alguna canción que provoque algo en un momento que tú te bajas que te hace sentir diferente que te ministre sí, una canción de Barak se llama Háblame siempre que la escucho me da ganas de llorar esa canción ¿por qué? Búscala Dios, háblame si la fama me ha hecho cambiar si no soy el mismo de antes habla de yo soy un tipo que trata de estar muy aterrizado quizás que no no, a todo el que está viendo esta entrevista que la puede escuchar que a veces siente que como que se está le está yendo muy bien escuche esa canción porque te mantenga medio aterrizado de esos jóvenes que están mirando esta entrevista ¿qué consejo tú le darías a esos que te ven como ejemplos que dirán yo quiero ser como Luis cuando yo sea grande cuando yo logre no, no quieran ser como yo no se pongan límite simplemente trabajen para ustedes yo soy un ejemplo de superación yo vengo de no tener nada yo vengo de venir de la romana cuando los días ocho me quedaban dos mil pesos y yo prefería guardar y no escribirle a mi mamá yo no vengo de una familia pudiente pero tampoco vengo de una familia pobre o sea un estilo de vida normal mi papá trabajaron y josearon y yo en vez de escribirle a mi mamá mami ponme un par de pesos gracias a Dios nunca lo hice porque en ese sentido soy un poquito medio orgulloso no me gusta pedir favores y lo que hice fue trabajar mucho siempre yo supe que era un proceso que no era parte de mi realidad desde que yo vine a Santo Domingo yo supe lo que yo quería y yo tenía una determinación porque si algo yo hago es poner a Dios en primer lugar en todo lo que hago y aunque en el momento yo estoy viendo que la vaina está frenada yo digo tranquilo que eso es un proceso y ahí está Jason detrás de cámara ahí está mi esposa que sabe que todo lo que a mí pase oye lo peor es cosas que me han pasado en un momento hay una frase que yo digo y como Jason no está en cámara yo le voy a decir a Yarisa que sabe porque me ha preguntado y tal cosa y que yo te digo todo lo que sucede es porque me conviene si quizás sabemos lo que te conocemos y que tú eres loco con lo que haces con la comunicación pero fuera de eso quizás si tú no hubieses sido comunicador el empresario que eres hoy pelotero mentira pero yo estaba yo era un tipo duro jugando pelotas tú hubieses sido pelotero este cuadro papá con edítenes yo era mejor yo soy loco con la pelota yo creo que era Vanessa Angulo no hay favor deja tu cálculo Luis Nicor Paran la última vez que lloraste la última vez que lloraste ¿cuándo fue y por qué? yo no no te podría responder por tu ex ni la verdad no 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 por eso te lo pregunto eres una persona que no demuestra soy muy duro no que no demuestra es que yo no es que a mí me criaron con un pensamiento de que a mí por más difícil claro llega un momento débil momento difícil que a veces dice coño así pero yo no le doy mente ahora mismo yo no recuerdo la última vez que lloré gracias a Dios me he sentido triste muchas veces pero sé que son situaciones normales ni se te aguaron los ojos sí se me han aguado los ojos pero la última vez que tú recuerdas es que yo no recuerdo así cuando Titani en el 97 no situaciones de la vida a veces hay cosas que tú planeas y tú no logras todavía pero yo te podría hablar hace dos o tres años vayas a disparate que uno se propone que no se te dan por el momento pero no digas así no tiene que ver con trabajo es cosas personales fuera de esto cosas que tú quieres vamos a ver si tú eres duro cierra te llegaste a acostar con una mujer y después te arrepentiste dijiste pero y cómo yo me tiré eso arriba me llegué a asfixiar de mujeres y después arrepentíme porque entiendo que el hombre cuando se apecha ni oye ni ve ni entiende es ahí y es ahí y la tipa no te entiende tú sigues a zarando y lo que hice fue perder el tiempo ya perdí el tiempo pero no que te ha costado no 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 llevo a pasar no pero espérate espérate no porque no me hicieron no pero espérate no pero espérate no pero espérate no pero espérate no claro que en ese momento era mi nivel no no pero perdón tú te has comido tu bagre es que yo no le digo las mujeres no son bagres las mujeres son en el momento vaya de Pokémon entonces no no pero perdón dime tú te asfixiaste de una persona que tú no tuviste relaciones sexuales asfixiado emperrado y siempre me rechazó el primer día y terminé y nunca me hizo coro bueno ya tú sabes bueno para cerrar el broche de oro y con todo por arriba y todo bravo pasando Balancer 2022 cerramos este año como lo ves como diríamos cierra este este año 2022 tengo entendido por ahí que hiciste un documental este 2022 no he anunciado la fecha ustedes que están viendo esta entrevista todo lo que ha salido en ese monitor es el documental de mi vida la vida de Luis Nicor Porán en los medios va a salir un documental atento a mis redes sociales viene bastante interesante es algo que trabajó mi equipo de producción para que la gente conozca un poquitito más de mi eso es lo que viene y el año que viene hay más proyectos que también el cambio de look para cuando mucha gente pregunta eso y también la gente pregunta por ejemplo espérate cambio de look también la gente yo me cambié de look yo tenía el pelo el pelo arriba me lo dejé bajar ahora me lo estoy poniendo negro otro cambio de look ¿tú quieres que me opere? ten camisita camisita la nariz que se opere no, no, no es que la nariz bueno, ahorita bien buen vertido que me he ganado en nariz no, medio la boca no, yo lo que pasa es que yo siempre por ejemplo la gente me ve mucho con Julio Luis Nicor te enamora mucho lo de la comunidad un fila eso no me suelta mire, para que mire, tenemos que cerrar yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte ¿tú se incorporan cobrar las videos reacción? no, no ¿por qué la gente cree eso? es que nunca lo han creído si pasara eso yo estuviera esquineado todo el mundo hubiera subido factura ¿por qué tú dices que estos siempre son buenos? porque nada más hago las reacciones que me gustan ¿cuántas canciones han salido en estos días? 10 mil y una maestra esta semana las que te gustan todas las reacciones que tú haces te gustan levanta la mano y lo juro la haces por hola espérate, espérate hay amigos y artistas que me han pedido que le hagan reacciones y yo soy bacán y yo se la hago durísima ¿eso es lo que quieren escuchar? y está mal cobrarlas no, yo no cobro está mal cobrarlas no está mal pero en mi caso a mí me funciona no cobrarla porque cuando yo le digo atención Bulling 47 atención Seque Vicini atención musicólogo atención todos los muchachos te necesito el miércoles ah, no puedo el miércoles voy el jueves y vienen a la entrevista o sea, eso es un va y un viene el que cobre no está mal los muchachos sí me han ofrecido hacen muchísimo negocio dame canciones lo que pasa es que en ese tema yo soy un poquito cuidadoso no le ha mandado ese cheque en blanco yo creo que vamos a tener que hacer una segunda parte aunque hasta ahora preguntamos absolutamente todo si se nos quedó algo póngale ahí en los comentarios denle like comparta esta entrevista hasta aquí todavía, todavía quiero hacer algo rápido ¿con qué? no, rápido préstamelo a esa cámara Foco, mire gracias a todo el mundo por verte fuera de cabina estos son los tigres que me hacen mano estos son los tigres que logran esto Eva, el productor Carlos mira Jason mira Jason Jason, mi hermano que es parte de la gráfica es famoso aquí Harvey, mira para acá está bien todo el mundo Fernelli si falta gente Fernelli si que nada nos despedimos bye 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 sin no 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 Gracias.